César Ibarra Divertirnos, a bailar obviamente, a recibir un pequeño presente de parte de nuestro equipo de trabajo y divertirnos. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy, divertirnos. Así que paso con nuestra animadora para que quitarle el show. Gracias. Muchas gracias, fuertes los aplausos para César Ibarra y como ya lo escuchamos, el duelo hoy nos vamos a divertir y vamos a jugar. Así que le voy a pedir a todos los chicos que se pongan aquí siempre. ¡Dicho! Mamitas, papitas, aplausos. Eso. Escuchamos la canción. Bailando, todos bailando. Bailarás siempre tan contento y congelado. Bailarás, tranquilaos. A ver, vamos a ir con las mamitas. Hola, mamita, ¿cómo estás? No, de la mamita estatua Hola amiga ¿Cómo estás? ¿Te quieres ganar premios? Sí A ver, pásenme un premio por acá para darle a la amiga Uy, no, más de ese mal Hola amiga Dios mío Amiga Muy bien, seguimos jugando Muy bien Fuerte los aplausos para los chicos, fue un aplausito muy bien Besos Eso, muy bien, muy bien chicos, fue un aplausito Quiero una vida de dos, hasta los bancos ¿Cómo no te escuchamos fuerte? ¿Cómo no te escuchamos fuerte? Eso Trimeo Un aplausito Y desde aquí un momento Todo el mundo se escuchamos Eso, muy bien, seguimos jugando Todo el mundo se escuchamos Todo el mundo se escuchamos Calma Eso, bendita, bendita Eso Dios mío, Charito venía pero preparada Eso, Charito, bendita, bendita, bendita Charito Eso, aloco, aloco Eso Muy bien, un aplauso para Charito Un aplauso para Charito Muy bien, un aplauso para Charito Eso, Jessica, bendita, bendita Amato, Jessica, amato Eso, cuídrenos un aplauso Eso Y el último Y el último Y el último Permite por la dieta Eso Buen tinta Eso Buen tinta Eso 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 Y el último Un aplauso Nos gusta Muchas gracias Ahora sí, chicos Dos y medio Dos y medio Tres patitas más atrás A ver, desde acá Desde acá Desde acá De aquí en adelante Listo Tres, dos, uno Ya A la vez 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 Si, gay O se, gay O se, go, al Ciudad Si, Toda la puerta Todo va Si, que, los spazi Se, son desplaz Sí, gay O se, go, al Sine Toda la puerta Toda la puerta No intentes ocultarte de él, no siempre te verás Pensaba de ti, dejes de mí, yo estoy en todo, intento subir Santa Cicero, la ciudad ¡Los grato, chicos! ¡Los grato! 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 Voy a ver si me permite un poquito Lima association número 8125 8, 1, 2, 4. 81, 24. A ver, vamos a tomar. Y nos sigamos en la canasta. Listo. Una fotito, una fotito, una fotito. Eso. Fuertes aplausos para la señora Silvestre. Llevisita su canasta, mamita. Listo. Ahí está todo, todo aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Llevisita su canasta, mamita. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!